Continuamos ahora con Mucho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, pues la verdad que ha sido un partido muy curioso, porque yo creo que hemos tenido un inicio increíble. Creo que hemos jugado los mejores minutos del año, sin duda. Los primeros 28 minutos del equipo son excepcionales, excepcionales. Lo cierto es que al final del tercer cuarto tenemos problemas con los unos contra unos del Bixi, un rebote ofensivo que nos cuesta en casi 8 puntos consecutivos, perdemos parte de la ventaja. En el último cuarto tuvimos dos problemas muy serios. Uno son los rebotes de ataque, que nos capturaron 11 rebotes en un solo cuarto, cuando hasta el momento me parece que llevaban 5. Y fallamos 6 tiros libres. Lo cierto es que el partido estaba ahí, en meter los tiros libres y en rebotear, porque desde las segundas opciones nos hicieron mucho daño. Gracias a ese esfuerzo en el rebote de ataque, donde estuvieron enormes y con mucho acierto, se acercaron. Y yo creo que volvimos a tener la entereza que tuvimos el día de Manresa, el día de Burgos, hoy mismo para jugar los últimos minutos, con calma, con paciencia, volver a jugar un nuevo partido y creo que somos justos merecedores para la victoria, porque creo que hicimos un trabajo muy bueno, empañado por esta fortaleza que tienen ellos, que en ocasiones puede ser de mérito nuestro, como fue el tiro libre, en lugar de pensar que eran dos tiros, era uno, nos captura un rebote y nos cuesta tres puntos, pero en otras creo que hay que reconocer el mérito a la superioridad física del equipo Gran Canario, porque hemos hecho buenos bloqueos de rebote, pero bueno, ha habido varios que nos han capturado por encima. Es una pena que estas acciones del último cuarto sean lo último que tengamos en la retina, porque no quiero finalizar la valoración sin acordarme de lo que fueron los primeros 28 minutos que fueron excepcionales y gracias a eso nos hemos llevado a una victoria muy importante y de nuevo la entereza en los minutos finales, que hacía falta tener mucho aplomo, mucho cuajo para sacarlo adelante y creo que lo hemos hecho y felicitar al equipo por todo lo que han hecho en un partido como el de hoy frente a un rival como el Gran Canario. ¿Preguntas? ¿Supo sufrir el equipo, no? Sí, sí, supo sufrir, sufrir de máis, no? No último cuarto por estas acciones que chego, no, porque seis tiros libres errados son moitos tiros libres, no, en un momento tan importante y estas acciones do rebote de ataque que prácticamente o que fan es duplicar o número de veces que tes que xogar defensa y eles non só estiveron moi ben nesa parte de xogo, sino que dende ahí foron quen de meter canastas de moito mérito, porque hai canastas que están moi ben defendidas e sin embargo acabaron dentro igual. Sí que tivemos aplomo y cuaxo para xogar estes últimos minutos. En cuatro jornadas para el final, ¿ya se pueden echar algún tipo de cuentas, de matemáticas o no? No, yo creo que no, porque sería cambiar la filosofía que nos ha traído hasta aquí, nosotros ahora mismo estamos moi contentos, y hoy es un día para estar contentos, y mañana descansaremos, pero el martes volveremos a pensar en lo único que tenemos por delante, que es el próximo partido, que es Murcia, y es lo único que pensamos en hacerlo lo mejor posible en el próximo encuentro, en el próximo fin de semana, y así vamos a seguir, y esa debe ser nuestra filosofía. ¿Más preguntas? Finalizamos la presa. Gracias.